Bienvenidos a mi canal, yo soy el maestro de casino. Si les gusta mi contenido, por favor suscríbanse. También le pueden hacer clic a la campana para activar las notificaciones. Este videíto va a ser una batalla de funciones. Vamos a jugar los nuevos jueguitos de Pragmatic, el Hand of Midas 2, la Medusa y el Wildies. Y pues hay que esperar unos buenos premios de estos tres jueguitos. No hay tiempo que perder, hay que ir a comprar las funciones. Y aquí estamos con los tres jueguitos, la Medusa, el Wildies y también la manita del Midas 2. Y pues vamos a comprar una funcióncita de cada jueguito de dos mil pesitos, son seis mil pesitos en total. Ojalá y que uno de los tres juegos nos pague unos diez mil. Pero vamos con el Midas primero, primero el Midas. El más guapo primero. El viejito Midas. Y ahí va, la manita, la manita. Mucho más tres. Mucho más tres. Uno, más dos, más dos, más dos. Nunca salió un más tres. Pero salieron tres de más dos que nos da doce tiradas. Bueno, necesitamos mucho comodín. Mucho comodín que salgan unos tres en el primer giro. Pero nada. Comodín no multiplica. Comodín no multiplicador, pues no es nada. Paga feo, paga feo. Más tres, más tres y es un poquito mejor. Pero la posición no es la mejor. Un comodín ahí enseguida de esos dos ayudaría mucho. Más tiradas ayudarían hasta más. Hay un comodín enseguida y un más cinco. Ya se puso mejor el Mega. El Mega, Mega Premio. Unos mil que nos pague. Con unos mil que nos pague, nos sale otro Mega. Y ya puro saldo a favor. Nos quedan tiradas. Todos posibles y confiamos en el bello Midas. Ah, no están todos 639. Ah, ahí conectamos la copita. Un Nice. Va a ser menos. Va a ser menos. Nos quedan tres tiradas. Tal vez no sale otro comodín. Tal vez un Midas al inicio. Sufre por sus manitas. Y ganamos algo bien. Venga, Midas. Ay, no sale el Midas. El Mega, el Mega. Como otros 600. Está muy bien, está muy bien. Ya los premios están bonitos. Con el por nueve. Pero un Midas. Un Midas al inicio. Qué malo que ya solo sufre por una manita. A mí me gustaba cuando sufre por las dos. No, mis manitas. Ahí nos salen Midas. Un Nice, un Nice. Está bien, está muy bien. Un Midas. Con uno que salga al inicio. Yo me voy bien feliz. Esta función es lo único que yo quiero realmente. El salvo a favor no importa. No nos salió puro mago. Puro mago. Un Superb está muy bueno. Está muy bueno. Este girito es nuestro salvo a favor de esta función. Lo que nos paga aquí es lo que ganamos realmente. Pero no nos salió el Midas sufriendo por su manita. Que es la mejor parte del juego. Está bien, está bien. Ahorita sale la medusa y nos paga unas cinco veces la apuesta. Y todo termina perfecto. Nuevecientos cuarenta y cinco. Está muy bien. Mil ciento veintiséis pesitos de salvo a favor. Como la mitad de una de las funcioncitas que vamos a comprar. Vamos con el Wildies. El Wildies siento que es el peor que me ha salido. Como tiene progresión, yo siento que hay potencial. Cuatro Scatters. Normalmente salen tres. Seis tiradas igual. Bueno. Ah, pero ya llegamos al por dos. Iniciamos con el por dos. Uno más. Un Scatter más y nos va a dar otro comodín. So sweet. Ya con el otro comodín siento que sí vamos a ganar. Porque antes de eso no estamos ganando realmente. Ay, nunca salió. Nunca salió. Pues ahí están los mil pesitos que nos ganamos del Midas. Aquí los gastamos con el Wildies. No, ni empezando con cuatro Scatters avanzamos. Es un Rabbit Garden donde nunca avanzas. Es un pescador donde solo salen dos pescadores. Esos juegos con progresión. A veces sí se alocan. Pero muchas de las veces te salen dos. Dos pescadores. Dos Scatters. Dos conejitos. Bueno, avanzas dos veces con los conejitos. Pero nada más. Bueno, la Medusa es la buena de todos modos. Es mi favorito de los nuevos jueguitos. Venga, pura Medusa. Que tiene las super tiradas. Pero yo siento que lo único que te da las super tiradas es dos giritos más. Igual te sale la Medusa en la función normal. Igual paga muy bonito. Y pues yo no siento que es tan necesario comprar las super tiradas. Venga, la Medusa Spin. Venga, la Medusa Spin. Un girito Medusa. Medusa Spin. Venga, unos cinco personajes. A salieron suficientes. No conectamos uno. Y pues un poquito triste. Un big win, big win. Nos falta una Medusa Spin. Con suerte salen ahí abajito donde ya tenemos uno. Conectamos cinco iguales. Y ganamos un Medusa Win. Venga, el girito Medusa. Ah, ya no lo tiene que dar. Ya es el último giro. ¡No lo dio! Solo nos dio un Medusa Spin. Ay, qué triste. Normalmente da dos. Normalmente da dos. El mejor fue el Midas. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! La Medusa normalmente no me paga tan feo. Venga, Medusa. ¡Venga, Medusa! Le voy a subir un poquitito. Así sí nos va a pagar. Es lo que necesitaba. Dos pesitos más por tirada. Toda la diferencia. Ahí va. Diez tiraditas. Medusa desde el inicio. Los de abajo sí conectaron. Tenemos por ocho que solo conectamos símbolos chiquitos. Ese no se mira tan bonito. A ver si nos salen los personajes hasta arriba en otro Medusa Spin. Y conectamos acá el Hércules o el Apalo. No sé quién es el Zeus. Ahí sí conectamos ese por dos. Y ya se nos fue. Y otro Medusa Spin. Medusa Spin. Sí, normalmente hay dos. Y ni salieron los personajes. Otro Medusa Spin. Y sí conecta, sí conecta. Por veinte. Las espaditas. El personaje. Super big win. Super big win. Tal vez ganamos los dos mil pesitos. Tal vez no perdemos nada en esta función. Realmente pensé que nos iba a pagar más la Medusa. Me ha salido muy bien. Me ha salido muy bien la Medusa. Y le vi mucho potencial. Pero también al parecer a veces solo sale un Medusa Spin. Y con solo uno, uno no es ni uno. Con dos apenas estás alcanzando un premio bello. Y pues es muy necesario que te salgan dos mil ochocientos. Ya nos salió un poquito de salvo a favor. Y pues un poquito de salvo a favor. Nos ayudó con la última función fea que nos salió. Y pues sí, la Medusa normalmente nos paga bien. Este del Wildies es el que menos confianza le tengo. Y el Midas ha sido bueno con nosotros. Sí, sí nos quiere el Midas. Y pues seguramente vamos a comprar más funciones del Midas en el futuro. Más funciones de la Medusa. A ver si nos toca hasta más suerte. Pero pues por hoy sí va a ser todo, amigos. Sí va a ser todo. A ver si tenemos suerte con los giritos. De fin de semana. Y pues sí, si quieren ver un jueguito en particular. En nuestro día de 30 funciones. Lo pueden comentar en este video. Y yo voy a jugar los jueguitos. Que me andan comentando. A ver, un Medusa Spin. Va a salir mejor que toda la función. Big win, big win. No, no, no fue mejor que toda la función. Pero muy bueno, muy bueno. Nos vamos con un big win. Antes de irnos. Y 750. Y pues la vida sí es bella. Logramos divertirnos mínimo. Creo que no ganamos nada. Pero sí nos divertimos. Ahí de la Wildies. Que nos salió mal. Y la primer función de la Medusa. Sí nos quitaron un poquito de sal. Y pues estuvo un poquito feo. Pero bueno, amigos. Ahí los dejo. Nos vemos en el próximo. Si quieren ver un jueguito. Coméntenlo. Y pues buena suerte. Y adiós.